Solo una noche más, solo te regalo una noche más Solo promete que después te vas y en mi vida no apareces más Solo que tú me comprendas por qué soy así Es que tuve muchos amores que terminaron mal Solo una noche más, solo te regalo una noche más Prefiero estar solo, prefiero estar solo Sin un te quiero, sin un te amo Prefiero estar solo, prefiero estar solo Siempre habrá algo, un pasatiempo Solo una noche más, solo te regalo una noche más Solo una noche más, solo te regalo una noche más Solo promete que después te vas y en mi vida no apareces más Solo que tú me comprendas por qué soy así Es que tuve muchos amores que terminaron mal Solo una noche más, solo te regalo una noche más Prefiero estar solo, prefiero estar solo Sin un te quiero, sin un te amo Prefiero estar solo, prefiero estar solo Siempre habrá algo, un pasatiempo Solo una noche más, solo te regalo una noche más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!